Cordial saludo tengan todos ustedes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia En este segmento, pues vamos a dilucidar esa problemática que están viviendo los muchachos Por la intervención del internet, donde ya la comunicación hogareña entre padres e hijos se ha perdido Escuchemos Todos Es una ola que está consumiendo aluminos Sí, yo creo que yo trabajo con el celo Pero ya, ay Dios mío, lo que uno pelea en presencial con ellos es... canto Porque nada les parece, no les gusta, uno ve con el cliente del celular, que por favor abajenlo, que por favor me dirá Porque son demasiados groseros, son disquicentos, 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 disquicentos Es como ya las normas, hay que cumplirlas, es que por... cada vez que está en la celula toca un llamado al entero Es que aún, eso se repite en la familia Es que aún, eso se repite en la familia A entregar boletines El sábado El sábado A entregar boletines Ya el sábado, nosotros yo creo que también Mira mamá Entonces los muchachos en el colegio dicen La profesora es mala No me quiere, me la monta Y los hijos le dicen a uno Mi papá es malo, no me quiere, me la monta La misma cosa Porque para ellos afecto es darles el computador y ya... Eso es afecto Yo con mi hijo Me tolero harto Porque yo en una época Lo que llamo una cantalera, no? Ya no Ya no cantaleteo Porque no di cuenta que no saca uno nada Entonces ahora que estoy haciendo Ahora le voy a acceder a ver que le corresponde No es la hora que el quiera Porque el dice Cuando yo me voy Dice déjame lo que yo no necesito más tarde Claro que hasta que yo voy Se usa toda vez, se guardo poder Pero eso lo entusiasce poquito El sigue El sigue Si El mejor libro para un muchacho Es lo que es No Que no, bueno Pero menos ya las conocen ¿Y por que es tan rebelde? Hay una rebeldía compleja, mexicana Él hace mucho silencio, mucho silencio Dentro de lo que se inició, digamos, de las dos situaciones del año pasado al ingresar a un nuevo colegio para leer ganó orinas en la celular y él le hizo un primer seguimiento, lo que le buscó después para hablar con él y todo la situación. Entonces fue como que aquí entre los procesos que él encontraba a Javier era una situación de no aceptación de él mismo, porque se parecía al papá. En donde él asumía un proceso en donde decía, por qué aceptarme si soy igual que es mejor, físicamente, ¿sí? Pero que también encontraba el proceso de estima era físicamente, sino que hay muchas expresiones dentro de sus comportamientos que era igual que su papá. O sea, él le está rechazando al papá, o sea, de cierta forma, porque si no acepta, ¿cierto? ¿Las instituciones están llamando a favor? ¿Santiago? ¿Quién está disponible a eso que va a estar a la institución? No, 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 no. Las instituciones biógicamente, como… pues en realidad nuestra relación no fue muy buena ni siquiera en el embarazo de Javier. Cuando vive y regresa a la vida de nosotros, en mi niño tenía 7 años. Sí. Sí, pero convivencia como tal hasta cuando el niño tenía 7 años. Y el embarazo, esa situación incluye. Sí, claro. Porque todas las emociones de la mamá, ellos la recepcionan. Exactamente. ¿Cierto? Y ya se comprobó eso. Sí, entonces la recepcionan ahí, cuando ellos empiezan a sufrir este problema de filatería, digamos, salir estético, es de donde tuvimos la primera confrontación de nuestra realidad, llamó yo, que es una realidad conjunta. Y es cuando el doctor dijo que… Nosotros igual estábamos separados, entonces él me puso a que tenía que decir al papá que tenía que ir a las sesiones para poder hacer hasta las mismas instituciones que le hicieron por el equipo de tránsito inmune para poderlo sacar como de ese estado. Entonces él me decía que en medicina tradicional no existía, pero para ellos existía lo que se llamaba síndrome abandónico. Y que había sido generado desde el embarazo, donde había tenido un episodio desde el embarazo, que tenía una gente abandonada completamente por el estado interno. Y que el niño lo tenía… Claro, eso les queda marcado. Tiene algo de cierto, porque ya se comprobó que, por ejemplo, si la mamá está triste, el niño está triste. Si el niño está así grande, bueno, hablamos de un año, que todavía lo estén amamantando. Si la mamá está de mal genio, eso es darle veneno a otra vez para la leche. Porque hay una información, que hay información, ¿cierto? O sea que ahí el paso es cambiar la información. Y ahí entra mucho el perdón. Empezar a perdonar desde la mamá por todo ese pasado que todavía los atormenta, que posiblemente también lo atormenta, porque es que todos estamos interconectados. Metiéndolos en lo que va a dar la llave de energía, todos estamos interconectados. Pero eso es que hoy en día ya se descubrió que hay un todo. Y que accedemos nosotros a la información de lo que… O sea, nadie inventa nada. Uno cree que, ah, no, yo inventé el computador. No. Esa información no la dio a alguien, pero porque está conectado con nosotros. ¿Cierto? Igual el hijo, el hijo está conectado con la mamá y con el papá y conmigo. Y eso que yo no soy nadie, pero estamos conectados. Porque el padre es uno. Y ahí automáticamente esa información se transmite en los lazos más cercanos. Y se disuelve en la medida en que esté más lejano el personaje. Pero también se ha comprobado que, así sea la distancia más infinita siglos o años luz, la misma información en los dos focos llega con rapidez y siempre igual. Entonces, metiéndome en muchas cosas de psicología, metiéndome en todo lo que tengo que hacer con energía, metiéndome con el poder del pensamiento, metiéndome con muchas cosas ahí. Yo digo, lo que estoy diciendo es que siempre puede ser una metida, pero para mí no. ¿Cierto? El proceso de la triangulación, padre-hijo, padres-hijo. Si ustedes tienen un comentario todavía de rencores, de cositas que les molestan, es hora que lo hagan. El muchacho es jovencito. Es un sardinito. Y en la medida en que él vea que ustedes dos ya sanaron, digamos así, cosas, sin decirle, ya no ya sanamos, ¿cierto? No sin decirle, sino que él vea esa armonía que tienen buenas relaciones, que si no pudieron vivir, listo. Pero que tienen buenas relaciones, que ya no se matan por alguna concepción o por cualquier cosa. Entonces, cuando uno, como uno es la autoridad de ellos, y ellos se comportan de acuerdo a la autoridad. Entonces, él es rebelde, un ejemplo que ha visto la realidad de ustedes. como adultos, ¿no? Cuando están manejando alguna pendeja, posiblemente, bueno, él observa, le escucha, todo eso. Sueña también con sus cosas de allá de papá y mamá. Esos de una u otra manera tienden a repetir lo que los maestros le enseñan, ¿cierto? Ven que los dos en cualquier evento legal, o le dice a Biotika Gleiber, él ve que en algún momento alguno de los dos es perco como una mula. Entonces él es perco como una mula, ¿cierto? Y no abajo, ¿por qué? Porque de pronto alguno de ustedes ha visto eso. Entonces, para él es una verdad. Lo que está haciendo, ¿por qué lo vive con los maestros? Ustedes son los maestros para él. ¿Cierto? Igual que los otros, nosotros ahorita con papá y mamá, uno recepciona cosas de ellos, y uno a veces dice, oiga, ¿pero por qué yo hago tal cosa cuando tengo una situación bochernosa? Y vayan a enviar a los papás. Entonces si uno quiere limpiar eso, tiene que iniciar un proceso. Si ellos no lo resuelven, yo lo resuelvo. ¿Cierto? Que era el humor personal que yo le acababa el día de noche a la que me mandé. Que era, mire, tanta ha sido la situación que hay que le escena feliz. Y yo sé que usted es posible, yo sé de esa cosa. Y el de toda esta situación, haber ido a Bochacá, de hecho todo el proceso que se dice, una situación es de pronto con él. Y eso de todo al lado. Pero yo sé que él no ha sacado nada de eso. Ese hermano ha exteriorizado. El mismo niño me dice, y yo dice, ¿sabes yo por qué tengo que hacer que mi papi no hace? Y mi papi me dice, si yo nunca he escuchado que mi papi pita nada de eso, no sé. Como tú sí le expresas, me molesta eso, me molesta aquello, no sé qué, y el otro es como más expresado que yo no. Mi papi y yo somos iguales, ¿sí? Entonces, dentro de esa situación, dentro de esa situación, dentro de esa situación, es una situación dura. ¿Por qué? Porque yo le decía, antes de los dos, nosotros no funcionamos. Y ya. Así como uno dice, fuimos incompatibles, y dijimos incompatibles, y llegó el momento que ya fuimos todos los supuestos, complejos. Pero yo le decía, la diferencia entre él, que era un desconocido para mí, haber tenido a mi hija nueve meses, la relación ya cambia, la vista es de que no me puedo tornar, no intensa como de pronto me torné, en un momento yo le decía, que este está el desorden. Entonces uno, mira, y pasó un año y nada, pasó otro tiempo, y nada, y la situación no se mejora, no se mejora. Mi hijo hace exactamente. Eso es lo que le molesta a él, ¿cierto? Sí. Supuestamente, le molesta ser el papá. Ser el papá. Sí. Y él se comporta como su papá. Yo le decía, a él, dime tú, dime tú, ¿cómo te gustaría que te trataras? Para poder solucionar con Javier muchas cosas de las cosas. Por las buenas, funcionan. Por las malas, hacen los que el personaje. Nada. ¿Sí? Entonces, ya de la noche hablamos, y a mí me llegó el punto de que yo dije, de hecho, estoy haciendo ahorita una serie de talleres de terapia tracineracional, los aspectos humanos, precisamente tratando de entender cómo, de qué manera se rompen con todas las cosas de los antepasados, trajando su pasado y su papá, y ahí la tormenta, el genio de su abuelo, recordar a su abuelo, el papá de él, para él, eso es la muerte, eso es una cosa que es muy dura, que no se lo expresa a su papá. ¿Cómo se llama? Yo le dije a mi papá, que a mí mi abuelo me dijo, quiero lejos de mí, quiero a metros de mí, que no lo quiero tener cerca. Y yo le dije, mi amor, pues tu abuelo es tu abuelo. Es que en última, tu llevas sangre, de la sangre de él, es que genéticamente hay un lago, pero no te puedes desprender. Yo le colocaba desde la noche, mi hijo, y yo le coloqué a él, y la papita me decía, yo me reía, era porque venía, vaya, porque es que los que necesitan psicólogos, no yo, primero se alucinan allá, ustedes, aunque te hagan que se alucinar con psicólogos. Y después hablamos. Algo sabio, pensándolo bien. Y cuando está la risa, la risa que yo le dije, ok, yo cabía, por lo menos baja, salió al señor, y le dije, qué pena que me trajo, que estoy incómodo, no puedo. Sí, cuando quiera, cuando quiera, porque es que no, los resultados son, o sea, en mayor proporción sean, cuando uno está dispuesto. Sí. ¿Cierto? ¿Pero era un gasto? Claro. Bueno. Pero guau, y mi mamá estaba ahí tratándolo, como mamá, mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, qu storm el ciclo este, etcétera, 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 etcétera. El niño, todo lo que es esa genealogía que tiene como peso, él tiene que solucionar su realidad, porque uno ya nació, ya tiene 13 años, él ya nació, no entiende ahorita que él quiso venir acá, ¿cómo entiende eso?, que él expresó a su papá, a su mamá y a su familia, cuando él logra integrar esa realidad, pasó todo, mientras que él más se oponga, más va a sufrir, porque una vida al último, me tocó, por ejemplo yo que tengo un hijo y medio con la mamá, si yo le pongo a integrarla a ella como una circunstancia de mi vida, con amor, separados o no, que ahora seguimos con una relación de amor, pero no es nada, o sea, no son ni nada, ni tampoco nos tocamos, sino que ella llega a la casa, bienvenida, yo nunca la dejo sola con mamá, porque ustedes saben cómo son, empiezan a decir, no, eso miren cómo educa, miren, esa es la queja era, Juancho no sabe educar, entonces yo siempre lo atiendo, como cuando era novia mía, y vámonos, tomamos un trago, nos reímos, el muchacho que tiene la crítica, lo conozco, compartimos, echamos madrases, todo lo que lo hace el grupo, ¿no?, integré, la integré a ella, como es lo de mis amigas, y ya ocurre todo eso de, que, oiga, me fui infiel, y es que, ya, yo no siento nada, 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 hasta me seduce, y yo, o sea, ustedes tienen que integrar esas personas, ustedes, por ejemplo, ya tienen un hijo, toda la vida van a estar, cuando ustedes logren integrar sin meterse en la vida del uno ni del otro, sino respetando ya los espacios, porque ya, ya, bueno, vale, ustedes sentirían una paz tremenda. Bueno, aquí ya damos muchas respuestas a esa situación real donde los hijos son la extensión del padre, o de los padres, los hijos son la copia de los padres, los hijos son el espejo de los padres, y la solución será así de fácil, los padres tienen que empezar a integrarse para que los hijos se integren también. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.